...para la banda que hoy nos acompaña Dice salud para mi gran amigo, para el famoso Lechita, Chocomil, salud para el forquito, el jamón Hoy en este programa la familia Toda la familia caras en este programa Dice mándame un mixazo para el Diego M El Diego M bebé, hoy voy con el Diego M bebé, mix, el Diego M que? Mix, Diego que? mix Diego eh, mix, ya también es el Mix, el Diego M bebé, mix Fernando Viveros Bueno, vamos a continuar con ustedes jóvenes para el Diego M bebé, le mandamos un cordial saludo Próximamente su probleñitos del Diego M bebé Para Hugo Galde, jóvenes, hoy en este programa Es que, vamos a empezar a bailar Vamos a bailar para ustedes, jóvenes Algo sabroso del maestro Bruco Para ustedes esta noche el tema se llama Fuise, mi amor Saludos para la niña dulce Esta noche mi carnalita Para Marilena Esta noche llegó mi carnalita Marilena Para mi compadre Mario Frías Saludos especiales para mi compadre Sonido Bogotá Toda la banda de Phoenix Arizona Aparte del hombre negro, allá en la brecha Esta noche para Sonido Bogotá, Phoenix Arizona Para Guadalupe Zúñiga Siento un nudo en mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha Esta noche para Anthony Mix Deja mi voluntad por ser Sonido fantasía Siento sin poder lograr Arrancarte de mí Para poder olvidar ¿Quién fuiste qué? Te perdiste un día mi amor Y no me voy a olvidar Nueva bestia A pesar que yo te quise sin mal Venga ese ritmo Para Rosy Díaz ¿Quién fuiste un día mi amor? ¿Quién fuiste un día mi amor? No me volví Para el Tony Montana Allá en Casitas Arenal Sargello Allá nos vemos en el mes de diciembre Casitas Arenal Para Betty de Teca Hoy los acompaña Betty de Teca Hoy mes dejando su cumpleaños Muchas felicidades Para Betty de Teca Dice Un saludo para todas mías Los tranquiles de Tecomán Dice Para Brenda Que le traigan a Cendino de Cedro Allá Chimalhuacán Esta noche Para Betty de Teca Daniel Valverde Prefiero perdertele Porfa perdón Vente y cargar con mi Esta noche con procesador Sé que esperas mujer Para el potro Que va a perrocar Que son los maridos del ejército bici Dios te juro Ajá Lo conseguirá ¿Qué sabor? A pesar de que te quises Para el Godinámico Jasben Navarro Y Hermogarras Ajá Hoy reportamos Según el chingo de Contepe Fernando Vivero Hoy con el Mico Digo lo que mías Fernando Vivero Nueva Dinastía Vámonos Pedrito Najera Saloso Adonimix Don Vivero del estado de Washington Toda la gente de Cumi Norgia Allá Uy se mi amor Vámonos Toda el bala de la pandilla Mis dejados Allá en la brecha Jorge Negro Sobre Lalo Dice Ese negro No te quiera Todos mis dejados De la brecha Siempre con el texto No te quiera Ajá Sabor Es noche La familia Vás que Dice Ajá Esta noche Sabor Vamos a darle ¡Alevar! Es noche Que usted no lo crea La fuerza auditiva Nueva sombra Nueva dinastía ¡Alevar! ¡Alevar! Salud para mi Lady Para Luis Tobar El Hernández Oya Para el Eduard Para su muñequita loca Esta noche Con mucho Amor Dice Con voz de procesador Puedes hacer Esta noche Para los burcios Y zapalaca Adentamente todos De tu vida Vájale Con procesador Para Fernando Viveros Quiera El Dino Alberto Vázquez Desde la casa Estamos viendo O te quiera Esta noche Para el Dino Con Alberto Vázquez Amor Donde voy otro igual Vámonos Tony Montana A la Nueva Dinastía Sonido París Y la Nueva Dinastía Atrás del hangar Del aeropuerto Ahí nos vemos Todos gratis Sonido París Bueno pues hoy Tenemos saludos jóvenes Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Saludos para el cookie man Que se apura a hacer la tarea Todo el día Saludos para toda la banda De la brecha